Más, no revieja un espejo Donde Cuba se mira y a ver se suspira y se siente feliz Más, donde se habla de amores Entre bellas canciones que traen de Cuba su alma y sentir Entre las olas tatuadas vienen las sabaneras Que son de la vano mensaje de amor Que son de la vano mensaje de amor Es bajo suaves caricias Y a la vez que la brisa besa la playa con una canción Una canción Una canción Corre vieja divina Con su cielo es sin par Eres en bronzo Canto de amores Lácido en sueño Para el que gusta soñar junto al mar Canto de amores Canto de amores Canto de amores Canto de amores Más, no revieja divina Más, con su cielo es sin par Más, con su cielo es sin par Más, con su cielo es sin par ¡Suscríbete al canal!